De modo que aquí está Gabriela, portadora de un fotoenvejecimiento moderado. Gabriela tiene 67 años, no es fumadora, presenta un fotoenvejecimiento con una pequeña robustidad de origen solar. Algunos lentigos solares y lo que se propone es hacer un tratamiento con láser CO2, cuyo objetivo es provocar una epidermólisis superficial que va a eliminar esta piel superficial, sustituyéndola por una piel nueva y al mismo tiempo estimulará una neocolagénesis a nivel de la dermis superficial, que va a redensificar su piel, confiriéndole una luminosidad que, por lo general, es bastante significativa. Aquí está Federica, 51 años, que no ha tomado mucho sol, pero en cambio es fumadora de un paquete diario de cigarrillos. Presenta una pequeña robustidad generalizada y poros mayormente dilatados. Intentaremos efectuar un pequeño aislamiento con láser CO2 fraccionado. Quizá puedan reducirse las pequeñas arrugas a nivel de los labios y deberíamos llegar a aislar el conjunto de la piel de la cara y obtener asimismo una luminosidad significativa y apreciable. Se aplica una crema anestésica sobre el conjunto de revestimiento cutáneo de la cara, con una máscara blanca que dejaremos actuar durante 10 minutos. Puede resaltarse que la crema fue aplicada en los lóbulos de las orejas, en la base de las pestañas, en los párpados inferiores, los párpados superiores están bien, por lo que no hay necesidad de pasarles la crema. También puede pasarse por las áreas submentoniana y submaxilar, contrariamente al láser CO2 ultrapulsado, con el cual se está obligado a detenerse en el límite del reborde óseo. En nuestro caso, puede avanzarse sin problema alguno. También puede pasarse por las áreas submentoniana y submaxilar, contrariamente al láser CO2 ultrapulsado, con el cual se está obligado a detenerse en el límite del reborde óseo. En nuestro caso, puede avanzarse sin problema alguno. Así, dejaremos actuar a la crema anestésica el tiempo necesario, o sea, unos 10 minutos. Aquí estamos en situación de intervención con parámetros previamente definidos. Una energía de 30 mJ, una densidad de 300 puntos por centímetro cuadrado y cuadrados de 20 milímetros en lado. Se trata de un láser de CO2 fraccionado, por lo que pueden verse muy bien las zonas de micronecrosis uniformemente distribuidas, un poco como el agua distribuida por el cabezal de una regadera. Es decir, que no toda la superficie es vaporizada por los láseres, sino que lo es punto por punto, lo cual posibilita una agresión dérmica menos importante y, por supuesto, la disminución de cualquier riesgo. Sea cual fuera, en particular de quemadura y una cicatrización que será más rápida. Y una cicatrización que será más rápida. Por lo tanto, la profundidad, la intensidad, el espacionamiento de las áreas de micronecrosis son previamente determinados y arbitrariamente elegidos por el profesional interviniente. Acaba de pasar por el lado superior. A menudo es un poco más sensible. En los labios, las pequeñas arrugas son un poco más pronunciadas y puede efectuarse una segunda pasada. Se respeta el límite labio rojo-labio blanco y se finaliza con la parte inferior de la cara. Aquí, en relación con el láser CO2 ultrapulsado, no hay riesgo alguno de pasarlo por debajo del reborde maxilar inferior. Lo paso por detrás de la oreja para mantener la armonía de continuidad. También lo paso sobre el lóbulo de la oreja, para que el resultado sea homogéneo, sin zona de contraste. Continuamos tratando de evitar en lo posible la superposición. Aquí también continúo bajo la oreja para evitar el contraste. Aquí abajo, voy a hacer simplemente dos pasadas en lugar de cuatro. Es una zona de transición con la piel normal. Usted ve que todavía será lo suficientemente rápido. Básicamente, para una cara se requiere alrededor de 20 minutos. Los cuadrados encajan muy fácilmente. En el cuero cabelludo, voy directamente al límite para evitar la zona de demarcación. Se completó el procedimiento y vemos que toda la cara fue tratada. Que la zona de procedimiento llega hasta el límite de la zona de tratar. Es decir, que avanza en el cuero cabelludo. Se cubren las orejas, se va hasta la base de las pestañas, del párpado inferior, y no se aborda el párpado superior porque no es necesario. A nivel de la zona submaxilar, se efectuó un pequeño degradé con pasadas menos importantes que en el resto de la cara y a excepción de los párpados superiores que fueron evitados deliberadamente. Se trató toda la cara. Se provocó una epidermólisis superficial de la cara. Esto requerirá cerca de 4 a 5 días para cicatrizar. Es importante que la paciente duerma en posición semisentada para evitar que el edema se acumule en la zona palpebral. En posición sentada, el edema descenderá y los cuidados consistirán en una limpieza matinal y en otra nocturna con un jabón antiséptico, seguida de la aplicación de una crema grasa, ya que se necesita evitar a toda costa la formación de costras. Por lo tanto, para evitar la formación de costras, debe aplicarse una crema grasa y, si fuera posible, un antibiótico, porque ambos riesgos son la formación de costras y la infección. Hay pocas probabilidades de infección, pero sí muchas de formación de costras. Por lo tanto, para evitarlas, debe aplicarse una crema grasa 3 o 4 veces por día, con un intervalo tal que asegure que la piel esté permanentemente con brillo. Es necesario que la piel esté permanentemente con brillo durante los 3 primeros días para estar seguro que no haya costras. A partir del cuarto día, disminuyen los riesgos de formación de costras. Y en ese momento, se pasa a una simple crema reparadora e hidratante. Y se necesita unos 5 días de inactividad antes de retomar el trabajo, eventualmente con un pequeño maquillaje superficial, una crema de color para el primero o el segundo día. Para los cuidados, se efectuará un lavado matinal y otro nocturno con un gel de limpieza antiséptico, que se enjuagará y se seguirá con una pomada grasa antibiótica por la mañana y la noche, y se renovará en el transcurso del día, con el fin de mantener la piel ligeramente grasa. Y se va a mantener la piel ligeramente grasa. Gracias. Gracias. Gracias.